salón jaberín salón jaberín queridos hace un par de minutos quise hacer con ustedes un live en youtube pero por alguna razón no fue posible así que voy a grabarles algunas cosas que les quiero contar quiero vine vine aquí hoy a compartir con ustedes esta puesta de sol y a decir caramba es tiempo de celebrar la vida esto lo he dicho varias veces estamos viviendo acrecentadamente un tiempo un tiempo maravilloso un tiempo increíblemente excitante pero hay que tener muchísimo cuidado porque están ocurriendo cosas que abarcan todos los extremos de lo que hay y más o menos todos los extremos de lo que somos y entre todo eso que nos es por completo inabarcable tenemos que lograr encontrar los equilibrios encontrar los patrones que nos hacen bien porque no casualmente las mismas cosas que son noticias maravillosas en muchos casos también son peligros increíblemente fuertes tenía hace mucho tiempo hace más de un año tenía pendiente terminar una meta que me propuse después que presentamos el libro de sabiel hace casi dos años el libro central de la serie cuadernos de la comunidad de torá quería que ese libro fuera traducido al inglés y en un momento a través de fiver contraté un traductor magnífico español que vive en una aldea cerca de manchester y nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar juntos y llegó a traducir un tercio del libro y un día desapareció de la faz de la tierra de todas las redes de todos lados y no supe más de él no es que desapareció que borró sus cuentas sino que dejó de estar en ningún lado espero que la respuesta no sea la más fatal que es la que se me ocurre y que esté bien pero el caso es que la traducción nos quedó trunca y como he hecho algunos experimentos jugando entre un idioma y otro con algunas inteligencias artificiales últimamente me propuse ver si me puede ayudar una inteligencia artificial a traducir el libro les voy a hacer el cuento más corto de lo que fue pero el caso es que tomé la suscripción paga de chat gpt para poder usar la última versión la versión 4 que ahora ya lo digo por experiencia es infinitamente superior a la previa y le empecé a dar le di un prompt le expliqué qué es lo que quiero que haga de qué modo quiero que traduzca el estilo el tipo de lenguaje y demás y entonces le empecé a tirar masivamente capítulos enteros del libro de esa bien y me dio un borrador de traducción del libro por supuesto no lo no el definitivo de una calidad impresionante me tomó algo más de 20 horas hacer todo ese borrador del libro entero con chat gpt y ahora tengo por delante seguramente unas 50 60 horas pasando yo por todo el libro traducido y luego se lo daré a otro lector humano que pueda hacer correcciones finales y lo vamos a tener ahí y es virtualmente gratis porque 20 dólares por mes para una cosa así es gratis ahora fíjense esto es completamente vertiginoso de repente yo yo fui traductor literario mucho tiempo en mi vida traduje libros y y de repente y traduje muchas cosas propias a lo largo de todos estos años con ustedes mis libros están llenos de cosas traducidas desde otros lados también y ahora de repente ocurre que wow el último borrador antes de las correcciones y ediciones me lo da una inteligencia artificial entrenada a la que yo le doy instrucciones a mi medida y la puedo entrenar con otros textos míos que eventualmente ya tengo traducidos al inglés etcétera puedo hacer todo el otro lado de la cuestión hacía mucho que no leía mi libro es abiel mi libro es abiel está es un camino construido sobre una escalera de números una escalera de siete números que trazan un camino hacia una conciencia perfecta conciencia perfecta de shalom y libertad y para poder hacer todo este trabajo que les acabo de contar tuve que reencontrarme con mi libro de sabiel y de repente me di cuenta y es una sensación increíblemente gozosa que estoy viviendo es notable yo estoy viendo la puesta de sol en la pantalla del teléfono que me filma con la esperanza de que ustedes la estén viendo bien de repente me reencontré con mi libro es abiel y me di cuenta y eso me dio una placidez maravillosa me di cuenta que ahora viene mi libro a enseñarme a mí que haber puesto todo eso por escrito es es un regalo que me hice porque ahora puede venir todo esto a enseñarme a mí y y como estuve ojeando ya toda la traducción que es lo primero que hago en general cuando quiero corregir algo primero ojeo medio al azar para empaparme del contenido y después empiezo a trabajar en orden entonces de pronto me encontré en la página 51 de sabiel una nota que es importantísima y que está bueno repetirnosla con cierta frecuencia la teyuvah no puede ser jamás un evento de única vez o algo que algunas personas en particular debieran hacer mientras que otros están o nacieron ya del otro lado adentro la teyuvah es el proceso esencial y fundamental de la vida de todo quien despierta de todo quien se da cuenta es es un trabajo de autoconocimiento de auto enmienda de hacerme apto de relación personal con lo divino de conexión íntima con el sentido último de todo y para eso hace falta una labor constante y nos hace falta hacernos acordar de estas cosas a nosotros mismos y me llené de gratitud cuando leí esto gratitud para con Hashem que me permitió escribirlo gratitud para con mis amigas Aide y Silvia que me empujaron a hacer esto gratitud para con todos los protectores que confiaron en mí y me permitieron sentarme meses a escribir cada libro mi gratitud con todos los que hacen eco y de vuelta con Aide con los preciosos talleres de lectura que hace con todos mis libros fundamentales gratitud, gratitud que nos une y entonces seguí adelante en la página 96 miren en la página 96 estamos hablando de la naturaleza del pacto entre el hombre y la Torah y decimos que el valor numérico de pacto de Brit en hebreo es 612 y y vamos a y vamos a acordarnos entonces que 612 el pacto es también lo que está escrito al principio del del Tehilim del Salmo 23 Hashem roi loehzar Hashem es mi pastor no me va a faltar nada y ese es un modo de nombrar el pacto el modo de que no me falte nada por medios divinos es que Hashem sea mi pastor que Hashem sea siempre mi pastor y entonces y entonces agregué porque todo resuena con todo como es mi arriba mi mi dimensión espiritual así es mi abajo y al revés como mis relaciones con mis semejantes así mis relaciones con el creador bendito y todavía ojeé un poco más ojeé un poco más mi libro y en la página 106 me encontré con las palabras de Benazay en la Mishnah en el tratado de Abot capítulo 4 Mishnah 2 cuando dice corre a cumplir una mitzvá de escasa dificultad igual que la más severa y huye de la transgresión porque el mérito de una mitzvá trae consigo provoca la oportunidad del mérito de otra mitzvá y una transgresión trae consigo la tentación de otra transgresión y entonces la oportunidad y entonces el mérito de otra transgresión porque la retribución el salario el premio de una de una mitzvá es la oportunidad de realizar otra mitzvá y la retribución de una transgresión es el incremento de la facilidad con que caerás en otra transgresión más eso dice Benazay de tal modo cuando más te pules y te corriges y te refinas más propicios te son el pulido y la rectificación y el refinamiento y cuanto más claudicas ante tus instintos primarios cuanto más transgredes el orden natural que te mantiene vivo más propicios te son la transgresión la profanación y el delito y entonces claro a uno a mí me vuelve a pasar otra vez lo que pregunto después afino mi pregunta ¿de qué modo es bueno para mí un régimen en el cual la recompensa por hacer sea tener más que hacer? y cada vez la pregunta nace otra vez y entonces no voy a leerles la continuación de esto pero o acaso sí mira con cada mitzvá tu experiencia del mundo se refina con cada mitzvá accedes a niveles fractales de conciencia guardados por la llave que tu mitzvá conquista por eso la teshuvá tiene que ser un modo de vivir y y todo eso es una belleza y entonces en la página 116 ya no estamos en el pacto que vale 612 estamos en el conjunto de las mitzvot mirad que belleza que 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 grandiosidad lo que nos regala Hashem cada tarde en la página 116 estamos hablando de las mitzvot que son 613 en su conjunto y ese número es paradigmático y nos damos cuenta fijaos que belleza que las mitzvot fueron reveladas por Mosher Rabein como se dice en hebreo por Mosher Nuestro Rab y Moisés Nuestro Rabi y la expresión Mosher Rabein o Moisés Nuestro Rabi también vale 613 igual que la cantidad de mitzvot que nos dio y también la palabra orot luces vale 613 porque hacen las veces de luces las mitzvot luces que tenemos que encender y otras que conviene apagar y cuando esas 613 le agregamos Kelim recipientes herramientas que nos permiten manejarnos con las luces los Kelim que valen 100 se suman a las 613 y dan las 713 que es Teshuvá todo esto todo esto nos es conocido pero es tan deleitable y fijaos merced a esa cosa vertiginosa de la inteligencia artificial que también podría estar sirviéndome para hacer cosas vertiginosas pero merced de ese vértigo que me produce la inteligencia artificial es que logro llegar a esa placidez calma a esa satisfacción lenta llena de regocijo de volver a aprender del libro que por gracia de Hashem yo mismo escribí y hallar en él nuevamente como me acomoda como me acomoda la conciencia como da sostén a mi deseo de bien de shalom de libertad genuinos mirad cerrar los ojos a lo que se se nos ofrece y desde ahí tomar decisión cualesquiera nunca es una buena idea al mismo tiempo que todo esto que les cuento está lo otro las conspiraciones y las teorías de conspiración que danzan y bailan alocadamente alrededor de nosotros las conspiraciones de verdad esas que están a la luz del sol como la de los transhumanistas Shuab Yuval Noah Harari todo todo ese grupo de gente detestable que intentan crear algo muchísimo peor que un comunismo mundial y no lo ocultan así que acá no hay una discusión eso está en los propeles de ellos en los discursos que ellos dan pretenden un mundo en el que no tengamos derecho a la propiedad ni al libre movimiento ni a la libre expresión ni a nada en el que solo una elite de transhumanos tengan todos los derechos y el control y Hashem nos enseñó que cuando nace una enfermedad ya existe para ella el remedio en hebreo se dice en lenguaje del Akmara Kadmá Trufálamacá vino antes el remedio que el golpe y entonces como mínimo esto pasa al mismo tiempo al mismo tiempo que están tratando de ensaltarnos a todos en una misma brochette salen herramientas de libertad increíbles herramientas sencillas entre comillas como por ejemplo un aparato un Kindle en el que puedo tener aquí adentro miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de libros en el que me entran de verdad cerca de cien mil libros que no los hay ahora están en vías pero y esto es mío no me lo quita nadie hay que tener con qué formarnos imagínate con una cantidad enorme de libros y y hay muchísimos que son gratuitos por lo menos cien mil que yo sepa dónde está la base de datos de LibrePub tener con qué formarnos en todos los temas es fundamental pero también aprovechar las tecnologías nuevas les voy a contar otro experimento que hice me senté con chat GPT4 y le dije mira hay una cantidad de conspiraciones muy malas le plantee el escenario como si fuera si hay un escenario que es así hay conspiraciones muy malas para de verdad lograr que la mayoría de la gente adopte consensos no reales adopte mentiras y viva en la mentira en una infinidad de cosas y eso le da el poder a una pequeña elite para controlarlos gobernarlos y aprovechar a todo el resto le digo si hay un escenario así y entonces sucede por ejemplo cualquiera de las teorías conspiratorias que hay por ahí o sea conspiraciones que no todo el mundo está de acuerdo en que existan como la de la decir que que la tierra es redonda y no plana es una conspiración y nos lo hacen creer como que el cambio climático es una conspiración y no existe como lo de las vacunas como todas esas cosas eso involucra a muchísima gente digamos el caso más fácil el descenso del astronauta Armstrong en la luna le digo supongamos a efectos de estudiar el escenario que eso es mentira eso no ocurrió nunca y no obstante porque es muy difícil que todos los que estuvieron involucrados estén mintiendo ¿verdad? todo el equipo de la NASA que controló todo eso los que construyeron esa pila de chatarra que dijeron esto es el cohete el propio Armstrong es muy difícil pensar que todos ellos estén mintiendo entonces le dije a Chad G.P.T. dime si fuera cierto que es mentira que el hombre llegó a la luna y bajó en la luna y caminó unos pasos si fuera cierto que eso es mentira y al mismo tiempo fuera cierto que Armstrong y la mayoría de los otros que sirven de símbolo de esa historia no son mentirosos ¿cómo estaría sucediendo eso? y Chad G.P.T. a partir de ahí esto se convirtió en una suerte de reportaje y Chad G.P.T. es la que sabe todo inventó una hipotética sociedad de guardianes de la realidad que se parecen muchísimo a una élite transhumanista que hermoso y a partir de ahí desarrolló in extensum todas las estrategias que esta sociedad transhumanista de guardianes de la realidad usaría con tecnología que existe hoy para que todo el mundo crea en una mentira supuesta como la del almizaje y que incluso por ejemplo Armstrong esté convencido de que vivió eso aunque no lo vivió y en el caso de él le pedí que lo pensara con tecnología del año 1969 no con tecnología de hoy todo ese paper que se formó ahí con ayuda de Hashem después de que va a sufrir una cierta edición porque hay partes que no vale la pena y es muy largo y hay otras que quiero comentar todo eso con ayuda de Hashem lo voy a publicar en mi blog de Substack todo eso son herramientas que recibimos de regalo para usarlas bien para entender porque todo eso que me escribió ChatGPT4 es perfectamente plausible yo supongo que yo la encontré borracha ayer y por eso me hizo eso porque no esperaba que tengamos permiso de pasar ese dique de que ChatGPT4 nos diga esas cosas y sin embargo maravillosamente da la impresión de que por decisión o por accidente nos han abierto algunas algunas barreras estoy trabajando estoy trabajando con todo eso en estos días estoy estoy soñando con formar un grupo en que podamos desarrollar todo esto juntos porque de lo que se trata es es de ayudar a nuestro mundo de hacer bien desde nuestra Torá y nuestra Torá en el contexto de todo esto que les estoy contando pasa a hablar de muchas más cosas que antes porque la Torá que nos ordena hacer justicia ahora nos está ordenando utilizar cosas para revelar a ojos de la gente cosas de modos que la gente las pueda comprender y la Torá que nos manda hacer caritativos nos ordena tratar de ayudar a apañar ese dolor ese sufrimiento esa angustia que se vive crecientemente por todos lados esa soledad esa ingratitud que se está normalizando y ese pavor ante las noticias que produce nuestro mundo si se fijan en casi cualquier lado por lo menos quien mira informativos los informativos están ocupados de darles violencia todo el tiempo de darles tragedias todo el tiempo y las cosas de verdad que pasan en su mayoría no pasan por los informativos y y tenemos que ser serios tenemos yo creo que ayer nos está regalando herramientas herramientas que democráticamente nos permiten volvernos superhombres en comparación de quienes éramos a diferencia del plan malvado de los transhumanistas que quieren ser ellos superhombres utilizando tanto este tipo de herramientas tecnológicas como nootrópicos conectándose con la tecnología volviéndose hombres máquina y hombres hiperlúcidos e hipersanos por por medio del uso de lo que se llama superfoods superalimentos y por eso del otro lado tratan de ingenieriar nuestra alimentación y con la excusa del cambio climático matan cantidades de ganado en lugares y otro tipo de locuras por el estilo para poder ingenieriar nuestro alimento y eso me lo dijo ChatGPT4 y todo eso es muy impresionante de modo que yo me propongo seguir como como hago desde hace muchos años tomando el pic la cada cima cada cima efímera de de la tecnología de que podemos disponer y poniendo y ponerla al servicio de lo sagrado de lo bello bueno y verdadero a una vez mientras el sol se nos va y se despide de nosotros en ese horizonte siempre 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 tan pero tan hermoso yo siento tan gran gratitud y para culminar una cosa más Allem sabe cuando nos hace regalos también habéis visto seguramente en algún que otro canal de youtube últimamente que etiquetan productos debajo de los videos y los productos que tienen para etiquetar por el sistema nuevo de tienda que youtube implementó son como lo que nosotros tenemos en red bubble son remeras gorritos y otro tipo de productos impresos con alguna imagen o algún slogan Allem nos regaló que youtube cree este sistema justo cuando nosotros tenemos 12 o 13 13 libros que ofrecer libros y esto es una maravilla y entonces cuando noté eso puse de inmediato todos nuestros ebooks conectados con todos nuestros videos y para celebrarlo hasta el próximo domingo todo libro que compres sea en esta tienda de youtube sea en nuestra tienda de gumroad en cualquiera de ambas todo libro digital que compres o todo curso digital que compres en nuestros sitios lo vas a recibir con un 26% de descuento te aparece arriba del todo y y el código de descuento es libros f5 espero que también eso te sea a ti a cada ti chao soy de emoción de emoción grata y de cosas que te hace bien y como siempre celebraré escuchar vuestros comentarios tengo la intención de de ganarle a este doble defecto técnico que tuvimos hoy que nos impidió hacer el live y hacer directos con ustedes directos de puesta de sol acaso directos de algún otro horario quisiera por favor que me dejen en los comentarios entre tantas otras cosas si eso les parece una buena idea y qué tal sale el sonido usando un doble micrófono estéreo que tengo puesto en este instante y que se supone que también es un muy buen filtro de ruidos Javerim queridos mi brajá con ustedes con inmenso amor y con toda la gratitud os dejo con la noche incipiente y seguimos adelante haciendo juntos Shalom Shalom